Si estás pensando en comprar una GoPro o ya tienes una y quieres sacarle el máximo a tus vídeos, hoy vengo con una guía de edición del app GoPro Quick muy completa. ¡Empezamos! Y para ello, lo primero que vamos a hacer, por si todavía no la tienes, es descargar la aplicación de GoPro Quick, disponible para Android o iOS y que te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Una app que, por si no lo sabes, nos sirve tanto para controlar la cámara y capturar vídeo, como ya vimos en la guía de GoPro 11 para principiantes, que te dejo aquí arriba por si lo necesitas, genial para empezar, pero también nos sirve para editar vídeos y no solo de GoPro, sino vídeos de nuestro smartphone, de drones o de otras cámaras que tengamos. Una nota. Como bien dice el nombre de la app Quick, el objetivo de esta es crear vídeos cortos lo más rápido posible para redes sociales. Si vas a editar vídeos más largos para YouTube u otras plataformas, te recomiendo editar desde tu ordenador con programas de edición de vídeo como Adobe Premiere o Final Cut Pro. Y por cierto, en mi caso tengo activa la suscripción a GoPro desde que compré la GoPro 11 cuando fue lanzada en septiembre de 2022, así que tengo acceso a algunas funciones adicionales que incluye la aplicación cuando tienes esta suscripción, como por ejemplo, la opción del mural y ediciones ilimitadas, más filtros adicionales, la herramienta de velocidad y 190 pistas de música adicionales. Te voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo donde puedes ver las diferencias que tienes en la aplicación de Quick cuando tienes activa o no la suscripción. Pero tranquilo, vas a poder seguir usando la aplicación pero con algunas funciones menos, ¿ok? De acuerdo, pues según abrimos la aplicación, lo primero que nos encontramos es el mural, donde podemos añadir nuestras tomas y montajes favoritos y automáticamente la aplicación nos convierte todo esto en un montaje muy chulo para visualizar o para descargar. La aplicación realiza un montaje automáticamente con música y todo. Si hacemos clic, pues vas a poder escuchar la música, recortarlo, editarlo o exportarlo a la galería de tu teléfono directamente. Además, si cuentas con la suscripción a GoPro, de la que te dejo el enlace en la descripción, este montaje se va a subir automáticamente a tu GoPro Cloud para que no se te pierda. Lo siguiente que podemos hacer es echar un vistazo a todos nuestros vídeos en la pestaña de contenidos. Aquí vas a poder ver tanto los clips que están en la aplicación como en la GoPro Cloud o en el teléfono en todas tus carpetas. Desde aquí puedes ir retocando uno a uno los clips que queramos añadir a nuestro vídeo con un montón de herramientas disponibles cuando pulsamos sobre el botón de editar, abajo a la izquierda. Aquí podrás recortar, cambiar el formato de la imagen, la lente, aplicar filtros, la velocidad o retoques de video y contraste y muchas más que te voy a ir mostrando un poco más adelante en este vídeo. Por cierto, no sé si has notado algo diferente en este vídeo, pero te tengo que decir que he cambiado de micrófono. Sí, me ha apuntado a la moda de utilizar un micrófono inalámbrico para grabar mis vídeos y es que con modelos tan potentes como este Saramonic Blink 500 Pro XB4 directamente compatible con mi iPhone, me parece una de las soluciones más potentes ahora mismo. Un sistema de dos micrófonos inalámbricos omnidireccionales pensado para creadores de contenidos y que cuenta con un alcance de hasta 100 metros. Un estuche de carga de nada menos que tras 1000 mAh que te va a dar hasta 47 horas y además me incluye micrófonos de corbata que se pueden conectar directamente, así como dos antivientos de pelo incluido para grabar en exteriores como es mi caso. ¿Qué te parecen? Te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. Seguimos. Pero personalmente prefiero utilizar la opción de estudio. Desde la pestaña de estudio aquí abajo vamos a poder crear ediciones o historias, es decir, montajes con todos los vídeos que queramos. Una función a la que también podemos acceder desde cada uno de los clips de la galería en este botón con una claqueta de cine. Una vez pulsamos en crear edición nos va a llevar a la galería de la aplicación, GoPro Cloud o el teléfono para que hagamos la selección de los clips que queremos añadir a nuestro vídeo para componer esa historia y le damos a vamos allá. Aquí la aplicación se pone a trabajar y nos devuelve automáticamente un vídeo ya generado montado con música, texto y transiciones. ¿Qué te parece? Venga, vamos por partes. En la parte superior podremos salir de la edición en la X y justo en la parte derecha el botón de guardar para exportar el vídeo. Pero espera, justo debajo tienes el vídeo creado en el formato de imagen, vertical, horizontal o cuadrado. Justo debajo tenemos la línea del tiempo. Al igual que vimos en la guía para editar vídeos con la aplicación de Insta360 que te dejo aquí arriba, un poco más abajo todas las herramientas disponibles para editar este fantástico montaje y cada uno de sus clips. Venga, volvemos a la línea del tiempo y si no nos gusta alguno de los clips o los títulos simplemente pinchamos y arrastramos hacia abajo para borrarlo. También podemos reordenarlos manteniendo pulsando y arrastrando hasta la posición que queramos. Y para la animación final de CoPro tienes que pinchar en el lápiz y seleccionar desactivar. Nos vamos ahora al primer clip, al título. Pulsamos sobre el lápiz y aquí podremos cambiar el texto, así como la duración. Pero nada más, si quieres cambiar la fuente o el color de fondo tenemos que cambiar el tema del montaje. Si miras aquí debajo tenemos una pestaña que te dice temas. Pulsamos y nos va a indicar el tema que está activo actualmente, así como enseñarnos todos los que tenemos disponibles. Estos temas son un conjunto de fuentes de texto, animaciones, transiciones y coloraciones que se aplican automáticamente. Si cambiamos por ejemplo a la de Travel y le damos a reproducir, vemos como la fuente, la transición y la música del montaje son distintos, ¿verdad? Pero también puedes cambiar la fuente del texto, aunque muy pocas, y el color de fondo de este primer título usando sobre el lápiz. También podemos editarlo al máximo eligiendo la opción de sin tema, la que más me gusta. Una vez lo hayas ajustado, le das al check y volvemos a la pestaña cronología. Y ahora nos vamos al primer clip del montaje, que podremos editar individualmente si pulsamos sobre el lápiz. En recortar vídeo podremos decidir el comienzo, la duración y el final del clip o dejar que la inteligencia artificial, como esa que ya vimos en la guía a fondo de la app de Insta360, que te dejo por aquí arriba, haga el trabajo mediante la opción de Auto Highlight o la de Pitching. Personalmente, me gusta hacerlo manualmente, así que voy a desactivar ambas y selecciono manualmente el fragmento que más me guste pulsando en más y arrastrando. Podremos realizar varios cortes del mismo clip y cuando académicos le damos al check. Lentes y encuadre Son prácticamente la misma herramienta, que nos permite cambiar el formato de imagen entre vertical, horizontal, cuadrado, así como rotarlo o darle la vuelta en modo espejo. También puedes alejar el zoom o acercarlo. La función de lentes únicamente la vas a poder utilizar con vídeos grabados con GoPro en resoluciones más altas, aprovechando ese nuevo sensor de la Gira 11, como ya te conté en el vídeo de los mejores trucos de la GoPro, que si no lo has visto te lo recomiendo, te lo dejo aquí arriba y en la descripción. Con esta función puedes cambiar entre un campo de visión más estrecho o llegar al Hyperview sin necesidad de grabar otro vídeo y únicamente mediante software. Nada mal. ¿Has visto esos montajes tan chulos en Instagram de viajes con un color muy potente, muy atractivo? Pues en la herramienta de filtros vas a poder utilizar esos filtros o LUTs que dan esas coloraciones a los clips y que te permiten unificar la coloración de todo tu vídeo o de un único clip. Para ello, elige un filtro, por ejemplo, este y ahora si quieres aplicarlo a todo el vídeo pulsa en el doble check o si solo quieres en este clip un único check. ¿La herramienta de velocidad? Una herramienta que no estoy muy seguro cuánto puedes utilizar o no si no tienes la suscripción a GoPro, así que dímelo en los comentarios por aquí abajo si puedes usarla gratuitamente. Para empezar a usarla, seleccionamos una parte del clip y justo debajo nos saldrá la velocidad que queramos, aumentarla hasta 2x, 4x o reducirla hasta el 1 partido de 32x. Aquí, cuidado, ten en cuenta que si tu vídeo lo has grabado en 30 frames por segundo, la cámara lenta no te va a quedar igual de bien que si lo hubieras grabado a 120 o 240 frames por segundo. También tenemos la opción de congelar algún frame chulo durante varios segundos con la opción de pausa. En la herramienta de volumen nos va a dejar tres opciones, silenciar el clip, mezclar el sonido con la música a un 80% o subirlo al máximo 300%. Ten cuidado aquí con los ruidos de golpes y el viento. En la herramienta de texto, ¿qué vas a hacer? Añadir texto, pero no te va a dejar posicionarlo donde tú quieras ni tampoco cambiar la fuente, algo que me parece bastante básico. Y en los ajustes, por último, vas a poder ajustar manualmente cada uno de los clips en cuanto a la exposición, el contraste, la intensidad, temperatura, sombras y luces, aunque tenemos una opción automática que si te da pereza y que suele conseguir resultados muy decentes. Le damos a guardar en el check y pulsamos en listo para volver al montaje. Y ahora simplemente tendrías que repetir este proceso para cada uno de los clips que hemos añadido al montaje o como te decía, simplemente puedes dejar que la app haga el trabajo automáticamente con el auto highlight. Y para terminar, varias funciones extra, como son los temas que ya te hemos visto y que te he comentado anteriormente. La música, aquí vas a poder añadir y usar para tu montaje, te recuerdo que GoPro suscripción te viene con 190 canciones más y que puedes ajustar su principio e incluso cuentas con este botón azul a la derecha donde puedes añadir música desde la memoria de tu smartphone, por si tienes ya una melodía descargada. Por cierto, si quieres buena música para tus vídeos, echa un vistazo al link de la descripción para que veas donde me descargo yo mi música. Duración, aquí puedes elegir la duración total del montaje, que estará limitado por la cantidad y duración de los clips que hayas añadido. Y además, la aplicación te da algunas pequeñas sugerencias dependiendo de donde lo vayas a subir. Y por último, el formato. Pese a que puedes ajustar individualmente cada uno de los clips, desde aquí vas a poder elegir el formato final que va a tener tu vídeo, por ejemplo, 16 novenos horizontal para YouTube o 9 dieciséis avos para Reels y YouTube Shorts. ¡Genial! Pues ya tenemos nuestro montaje finalizado y perfecto para compartir. Ahora pulsamos en Guardar arriba a la derecha y no te asustes si se sale la pestaña General de Estudio. Desde aquí lo vamos a exportar. Si entramos de nuevo en nuestro montaje, vas a poder reproducirlo y justo arriba tendremos las opciones de cambiar título o borrarlo, así como exportarlo a nuestra galería del teléfono y donde nos va a preguntar por los ajustes de exportación. Si pulsamos en la ruedita, nos va a mostrar en primer lugar las resoluciones disponibles, que pueden ser 720p, 1080 o incluso 4K 2160. Va a depender mucho de tu contenido y de la potencia de tu smartphone o tablet. Tenlo en cuenta. ¿La tasa de bits? Lo de siempre, si quieres la mejor calidad, márcalo, pero te va a ocupar más y te va a tardar más en exportar. Y por último, el codec, que si no sabes lo que es y no cuentas con un smartphone o tablet más o menos nueva, mejor déjalo en H.264, que es el más compatible y no te va a dar problemas a la hora de usarlo en tu móvil. Le damos a continuar y comenzará a exportar tu vídeo, que va a tardar más o menos dependiendo de nuevo de los clips que tengas, lo grande que sean y la potencia de tu móvil. Cuando acabe, puedes irte a la galería de tu teléfono y echar un vistazo para compartirlo o subirlo a tus redes sociales. Si estás pensando en comprarte una GoPro, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. Y si te has quedado con ganas de más, te dejo la guía de principiantes de la Giro 11 por aquí y también el vídeo de cómo transferir archivos de tu GoPro al móvil, tablet o PC. Espero que os haya sido útil esta guía de edición con GoPro Quick, que me dejéis un buen like y que os suscribáis porque vienen muchas novedades estos meses.